Dos atentados en Turquía se cobran la vida de ocho personas y cerca de 40 resultan heridas. Por el momento ningún grupo ha reivindicado la autoría de los ataques, aunque el gobierno turco apunta a que las guerrillas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán están tras los atentados. El primer ataque se produjo en Kisiltepe, en la provincia de Mardín y a 12 kilómetros de la frontera siria. Dos civiles y un policía murieron al explotar un vehículo cargado de explosivos al paso de un autobús que transportaba a varios agentes. El otro, también en el este del país, se produjo en Diyarbakir. Otro coche bomba estalló cerca de un vehículo policial. Los agentes resultaron heridos y cinco civiles, entre ellos un niño, murieron al incendiarse su vehículo. La policía es el objetivo de los ataques de las guerrillas del PKK. Uno de sus comandantes había avisado este fin de semana de que habría más atentados. El sureste de Turquía sufre la peor ola de violencia en dos décadas tras el fin del alto el fuego del PKK, que había durado dos años y medio.